La verdad que es muy fructífero, nos estuvo acompañando el señor Intendente de la Capital, el doctor Gustavo Sadi, también la señora Intendente de Valleviejo, Intendenta, perdón, Susana Centeno, en este primer encuentro de candidatas a Concejalas, organizada por la Red Provincial de Concejalas del Valle Central. La idea principal que tenemos es irlos realizando por zona, en este caso tocó a Capayán, Fray Mamerto Esquiú, Capital y Valleviejo, juntar a todas las compañeras candidatas para poder realizar un documento en donde podemos plasmar nuestras propuestas para poder tener una comunidad mucho más inclusiva y, por supuesto, con perspectiva de género. ¿Qué balance hacen respecto a las elecciones PASO, donde se vio mucha participación de mujeres en las listas? Justamente eso es lo que queremos seguir sosteniendo. Las mujeres creemos que somos el principal eslabón dentro de una campaña y también dentro de un partido político, porque somos las que estamos generalmente cara a cara con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Tenemos esa sensibilidad para poder llegar a cada uno de los hogares, de los hogares de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y poder generar esa empatía con cada una de las compañeras y los compañeros a los que visitamos. ¿Se pueden hablar de temas en común también entre las diferentes zonas, entre diferentes lugares? Sí, la idea principal de hacer en el Valle Central es porque justamente tenemos muchas cosas en común. Sabemos que Valle Viejo, tanto Valle Viejo como Fraima, Merto y Capallán son lugares que ha crecido mucho, ha crecido en cuanto a su población y también en cuanto a su infraestructura. En Valle Viejo particularmente tenemos una intendenta mujer que políticamente para nosotras las mujeres es un gran crecimiento. En toda nuestra provincia solamente dos intendentas y ese crecimiento, ese camino político que también debemos tener las mujeres es apoyándonos las unas a las otras, por supuesto. Valle Viejo